¡Suscríbete al canal! ¡Qué ricos los chorizos parrilleros! ¡Todos! ¡Los chorizos parrilleros! ¡Qué ricas las chichas a la brasa! ¡Ay! ¡Las chichas a la brasa! ¡Qué buenas las chuletas de cordero! ¡Vamos! ¡Las chuletas de cordero! ¡Qué bueno es este vino de garrera! ¡Qué bueno es este vino de garrera! ¡Ay! ¡Este vino de garrera! Voy echando leña al fuego Y siguiendo con el juego Cuando quieren darse cuenta La barbacoa La barbacoa Como me gusta La barbequue La barbacoa La barbacoa Como me gusta La barbequue